¡Eso! Amigos y hermanos en la fe, Dios les bendiga en abundancia. Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta edición de este su espacio Miradas de Fe. Señores, siempre, siempre, siempre estamos alegres, pero hoy mucho más, porque estamos celebrando el vigésimo octavo aniversario de la Fundación de Televida. ¡Eso merece un aplauso! ¡Eso! Pero vamos a saludar como siempre a nuestro reverendo Padre Alexander. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, Jackie. ¿Y tú cómo has estado? Bien. Yo feliz de ser parte de la historia de Televida. Eso, muy bien. Y usted también. Yo también estoy contento, exactamente, porque ya estamos celebrando este año más que cumple el canal de entrega a toda la familia dominicana, a todas las familias católicas, a todo el que nos sigue a través de las redes sociales también, porque el canal no solamente se limita a poner los programas en el canal 41, sino también en las redes que posee la Iglesia Católica Dominicana. Por eso también agradecer a todos aquellos que hacen posible la transmisión de nuestros programas para llevar la evangelización a todos los hogares. Sí, también agradeciendo también, como siempre, la sintonía a Inmaculada TV y a todas las personas que a su vez siguen la programación de Inmaculada TV y a nuestras respectivas parroquias, ¿verdad? Claro. Que siempre han estado durante todo este tiempo activos, dándole continuidad a nuestra programación, no solamente a nuestro espacio, sino a toda la programación de Televida. Comenzando por la Parroca Santa Lucía Martín. ¿En serio? No, no, no. Comenzando con un San Antonio de Padoa, dígame. Pero, señores, el Padre no es fácil. Yo sé que usted tiene su fan club allá. Bueno, desde que usted entró, comenzando por Santa Lucía. Un beso para todos ustedes. Se les quiere de verdad de gratis. Así es, así es. Haciendo un breve recuento, Padre, de cómo inició este espacio, yo creo que amerita que todos sepan y sean, como siempre, cómplices de nosotros, de cómo iniciamos. Pues, antes de estar aquí en el canal, la transmisión se hacía desde la parroquia San Antonio de Padoa. Allá hay un estudio. Y iniciamos en el 2020 con el Padre Najarro. Que en paz descanse, gracias al Padre Najarro. Fue mi maestro, fue mi maestro. Fue su maestro. En teología, claro. Un gran maestro. Ah, pero ya yo sé por qué. Le agradezco mucho, sí. Sobre todo una materia que a mí me encantó, que era escatología. Me encantó cuando la recibí del Padre Najarro. Bueno, yo espero que me des escatología también en algún momento. Usted tiene que formar una ecualita aquí, de teología. Ey, comprometido ya en público. Ya la tenemos, ya el público sabe que la tenemos en cada programa. No, 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 no me venga con eso, que es diferente. Ya aquí, pero se nos olvida algo. ¿Qué? Tenemos que iniciar con una oración. Ay, pero, ay Dios mío, la oración primero. Claro. Usted sabe. Antes de seguir, ¿verdad?, con el recorrido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este nuevo aniversario. Que celebra este canal, Televida, el canal católico de la familia. Bendice, Señor, a todos los que hacen posible que se pueda llevar en la transmisión de todos los programas, de todo el contenido que acá se produce, para que podamos tener una iglesia cada día más ferviente, porque a través de los contenidos de estos programas, conocemos mejor a la iglesia, nuestra fe, y así podemos también amar mucho más a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Te lo pedimos por Él que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ahora sí, ¿verdad, Padre? Se nos olvidaba el sello, el sello de la gracia. Pues, yo decía al inicio que es bueno que ustedes sepan cómo se dio inicio a este espacio, y empezamos, como dije anteriormente, con el Padre Najarro, que era una eminencia, una biblioteca mental que tenía, de verdad, tú le preguntaba cualquier tema, y el Padre Najarro, de una cosita sacaba mil explicaciones, y de verdad que tuvimos la gracia de apreciar ese conocimiento junto a Él. También cabe la pena también mencionar a Yáscara Vargas, que fue parte de la conducción de este espacio de Miradas de Fe. Iniciamos en el 2020. Este espacio ha tenido muchas altas y bajas, porque recuérdense que también vino la pandemia. Y entonces ahí tuvimos una situación. ¿Y qué hacíamos? Bueno, desde casita, ya entonces, ahí, atrás la muerte del Padre Najarro, que en gloria esté, pues, entonces, estuvo con nosotros el Padre Victoriano, que el Padre Victoriano, una persona muy humilde, muy querida, besito para usted, siempre oro por usted, usted lo sabe, Dios lo bendiga, una persona muy dotada de humildad, el Señor de verdad que lo usa mucho, y duró un tiempo con nosotros al inicio. Nosotros hacíamos la transmisión desde mi casa, y vi a Zoom, que eso estuvo muy de moda, y gracias a Dios que fue un programa muy intenso, catequístico también, y un poquítico, un poco diferente, porque aquí se da una explicación quizás más abierta, ya era una explicación más apegada a, como al cuaderno, más encuadernada. Recordarles que el Padre justamente estudió catequesis. Sí. Él está aquí encargado también, en nuestra arquidiócesis, de todo lo que significa la pastoral de la catequesis, y que ha hecho un buen trabajo, un sacerdote joven, pero también con mucho celo, como tú decías. Así que le agradecemos también al Padre Vitoriano por este tiempo que dedicó a este programa. Y de verdad que yo siento, y es así, que fue el Señor que dio un impulso, y vale la pena decir que todo fue a través del Padre Kennedy. La idea central de este espacio fue del Padre Kennedy. Y como ha sido una lucha constante con tantas cosas que han pasado, la misma pandemia, el programa no ha caído. Siempre he visto como la mano del Señor obrar, y siempre, por más difícil que se vean esas pruebas, pues salimos victoriosos en el nombre poderoso del Señor, porque ha mandado ángeles, ha mandado personas también muy entregadas y muy preparadas. Entonces, luego, después, le había dicho a Yáscara, Yáscara también una persona muy preparada, abogada, o sea, totalmente entregada también, y lamentablemente no está hoy en día con nosotros en el espacio. Pero luego, ya pasamos aquí desde el 2021, más o menos. Desde el 2021, al inicio siguió un poquito el Padre Victoriano, y luego de ahí, entonces, tuvimos la dicha de tener a nuestro reverendo Padre Alexander Váez. Ya tiene dos años casi, ¿verdad, Padre? No, casi no. Dos años. Dos años ya, dos años y algo. Dos años con nosotros. Señor, un aplauso ahí vivo, pero no sean así. Él es bueno. Me tira mi boche, pero él es bueno. Les voy a revelar algo. Yo llegué al programa un poco iluso, por decir una palabra. Accidentalmente, ¿verdad? Accidental. Porque el Padre Kennedy, en un momento nos encontramos y me dice, oye, ¿tú me puedes ayudar con un programa? Allí en Televisa. Ya, está bien. Pero yo pensaba que era un programa, un día. Ah, era el plural que le estaba hablando, Padre. Así es el Padre Kennedy. Así que ahí me atraparon. Yo pensaba que era un programa, un día, un programa. Pero al final, bueno, aquí estamos más de dos años ya en el programa. Y recordar a nuestra querida Evelyn. Claro, iba para allá ahora. Claro, claro. Nuestra querida Evelyn, que desde aquí también le enviamos un saludo muy cariñoso, un abrazo. Que también Dios te bendiga allí en el lugar donde estés. Eso. Así es. Entonces, como les comentaba, luego del Padre Alexander también. No, Evelyn estuvo antes que usted. Antes que yo. Entonces, tuvimos la dicha de una licencia médica mía, pues, que ella también estuviera aquí cubriendo temporalmente. Y, bueno, se quedó con nosotros. Y, lamentablemente, por cuestiones de la vida, tuvo de nuevo que salir. Y espero que ya con sus padres esté todo mejorando. Ustedes saben que el primer ministerio de nosotros, lo católico, pues, es nuestra familia. Nos debemos a nuestra familia. Entonces, lamentablemente, por causas ajenas a su voluntad, no pudo continuar con nosotros. Pero es el mismo cariño de siempre. Gracias, Evelyn, por tu aporte y por ser parte de la historia también de este canal. Bueno, y hemos tenido prematuros a algunos invitados que han venido. Nos estuvo también visitando Odalis de Inmaculada TV. La pudimos conocer, que es la directora de Inmaculada TV, en una de las presentaciones que estuvimos aquí en el programa. Gracias a ella, que también abrió ese camino para que hoy podamos vernos en otras playas extranjeras, Georgia, Atlanta. Y a través de su cadena, pues, en otros países también, que se retransmite la programación de este espacio. Donde quiera que esté Inmaculada TV, pues, ahí también se ve miradas de fe. Desde acá también un saludo muy especial a los hermanos que vinieron de Costa Rica. Sí. Que hicieron ese contacto con Evelyn y estuvieron acá también en el programa. Y estuvieron acá un tiempo en una misión y pasaron por el programa, que también a ellos les agradecemos por ese impulso misionero que tienen. Así que allí donde estén, que también el Señor les siga bendiciendo la labor que realizan. Así es. También tuvimos el Padre Amaury en una ocasión con nosotros compartiendo Dominicano, que está en Roma estudiando comunicación precisamente. Y también estuvo de paso por este espacio. Señores, nosotros hemos tenido muchos invitados, muchas personas que han dicho que sí, como María. Y han puesto su grano de arena para estar compartiendo con nosotros. Y nosotros, durante todo este transcurso de espacio, hemos enriquecido mucho la fe a través de todos los temas que aquí se han dado con los diferentes expositores que hemos tenido aquí en este espacio. Pero, ustedes no se muevan, que vamos a continuar en el próximo bloque, hablando sobre todo lo acontecido, para que esto esté en vivo con todos ustedes. Miradas de fe. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, Miradas de Fe. Pues, aquellos que acaban de sintonizar y a lo mejor están un poquito como desubicados, estábamos hablando de que estamos en aniversario. Bueno, cumplimos 28 años al aire, fundado este canal, y nosotros damos gracias al Señor porque Él nos ha bendecido a través de estos espacios, a través de la evangelización. Y también nos ha bendecido a través de cada uno de ustedes que siempre oran por cada uno de nosotros. Decía también que aquí se han tratado muchísimos temas que han enriquecido mucho más nuestra fe. Me parece que el primero fue el del credo, con ese iniciamos. Hemos hablado de los desmandamientos, de las bienaventuranzas, de la Santísima Trinidad, del Adviento. Bueno, muchísimos temas que de verdad están colocados en YouTube para aquellos que quieran, verdad, conectar con esos temas y aprender un poquito más. Buscar Miradas de Fe y colocarle el tema que le interesa. Por ejemplo, Miradas de Fe, Inmaculada Concepción, por ejemplo. Miradas de Fe, la Santísima Trinidad. Y así van apareciendo los programas que hemos tratado acá. Así es. Es importante que sepan que todos los programas que hemos realizado pueden enriquecerse yendo otra vez. No me acuerdo de tal cosa que el padre dijo, que Jackie preguntó, déjame ir al programa otra vez. Y lo buscas en YouTube y puedes encontrarlo. Pero algo muy bueno, padre, porque aquí hay dos programas. Uno fuera de y otro antes de. Después de, y tras bambalina, estábamos hablando algo que me gustó mucho del padre, que me estaba diciendo que hay un santo, ¿cómo es? El santo más sabio. Y el sabio más santo. Y el sabio más santo. Y usted citaba dos personas. El sabio más santo era San Agustín, porque era un hombre muy sabio, que Dios le concedió la santidad. Y tenemos también a Santo Tomás de Aquino, que es el santo más sabio. ¿Por qué? Porque fue santo desde su juventud y Dios le concedió una gran sabiduría. Y decía San Agustín, haciendo referencia, decía yo allá aquí en una conversación acerca de la humildad, que San Agustín decía, citando el libro de la sabiduría, aunque uno sea perfecto ante los ojos de los hombres, sin la sabiduría que proviene de ti será estimado en nada. Mándame la sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo. Mándala de tus santos cielos, para que venga yo a saber lo que te es grato y útil a tu designio de amor y salvación universal. O sea que San Agustín, siendo tan sabio, sin embargo, él sabía que si era su sabiduría humana, no valía para nada. Pero con la sabiduría que procede de Dios, entonces la sabiduría que realmente vale y que él no tiene ningún mérito, le da todo el mérito al Señor. Así también nosotros. Pero Santo Tomás de Aquino, entonces, era el... Santo Tomás de Aquino era el santo más sabio. Imagínate, a Santo Tomás de Aquino le debemos nosotros la suma teológica. La filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino fue la que alimentó por mucho tiempo a la iglesia en la formación, los seminarios, la filosofía tomista, por ejemplo. Así que le debemos mucho también a Santo Tomás de Aquino. En el tema que queremos tratar hoy, ya yéndonos a lo que realmente vamos a tratar... Seguimos de aniversario, como queda. Seguimos de aniversario, seguimos de aniversario. Vamos a tratar el tema de las indulgencias. Indulgencia plena. Existe la indulgencia plenaria y la indulgencia parcial. Son dos tipos de indulgencia. Entonces, la gente muchas veces se pregunta, ¿qué es esto de la indulgencia? Hay muchas personas también que tienen la única referencia de la indulgencia a que cuando la edad media, que entonces vendían en esto y que lo otro, entonces cuando se habla de indulgencia muchas veces se le ve como una cosa negativa. Y no es así. Ciertamente, en algún momento se cometieron algunos abusos con el tema de las indulgencias porque se dice que incluso muchas personas compraban las indulgencias. Por ejemplo, la iglesia tenía alguna... Explícame eso, ¿cómo que compraban las indulgencias, padre? Sí, te voy a explicar por qué. ¿En serio? No es simplemente porque uno dice, la compraban, pues entonces era un negocio, se enriquecían. No, realmente la iglesia en algún momento tenía alguna necesidad, por ejemplo, una necesidad de construir una basílica como es la basílica de San Pedro, por ejemplo, en el Vaticano. O la necesidad de construir, por ejemplo, un hospital o una universidad, porque siempre se habla de la iglesia como la pomposa, pero ¿a quién le debemos nosotros las universidades? ¿A quién le debemos nosotros los hospitales? ¿A quién le debemos nosotros tantas cosas que el mundo no conoce o que ha olvidado? Y somos tan criticados por eso, porque dicen, ay, son millonarios, son trícolos. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que para hacer una fundación como estas o para hacer una construcción tan grande como una basílica, pues se necesitaban recursos. Claro. Entonces, en cierto modo, también la iglesia permitía donaciones y otorgaba algunos beneficios por estas donaciones. Entonces, en cuanto a esto, muchas veces, pues se dice que hubo obispos o directamente el Papa que concedió indulgencias a muchas personas ricas que aportaron mucho dinero para estas obras que quería realizar la iglesia. Entonces, por eso se dice que se cometieron abusos porque se vendían las indulgencias. Ahora, yo le pregunto, Padre, perdona que le interrumpa, yo le pregunto, ¿eso se puede hacer? Porque se supone que eso es una gracia del Señor y se le da a quien realmente la pide, pero no a cambio de intereses. Claro, es que la iglesia, en ese sentido, especifica cuándo se puede recibir una indulgencia. Exacto. No es simplemente decir, yo quiero una indulgencia. Y a cambio te voy a dar tal cosa. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a ver en qué consiste lo de recibir las indulgencias. Para recibir una indulgencia, lo primero es que se necesita la confesión. Si tú te confiesas, se supone que con la confesión viene un arrepentimiento. Y con el arrepentimiento y al recibir la absolución de los pecados, tú también tienes que sufrir o tienes que pagar una pena. De ahí viene entonces la importancia de la indulgencia. Entonces, si yo me confieso, hay un arrepentimiento, tengo también que hacer unas oraciones que después veremos un poquito más detallado. Tengo que hacer ciertos ritos o ciertas cosas que me pide la iglesia para ganar también la indulgencia, que puede ser una indulgencia para mí o también para aplicarla a un difunto. Ahora, padre, yo pregunto. Yo me confesé, por ejemplo. Pero hay un pecado que me da, quizá, me estoy haciendo un ejemplo, que me da vergüenza decírselo al padre y no me quedé callada. ¿Podría yo tener indulgencia? No, ni tampoco perdón de los pecados. Cuando yo me voy a confesar y yo escondo un pecado, significa que no hay un arrepentimiento sincero. Exacto. Porque a no es que me da vergüenza, sí, pero se supone que tú viniste arrepentido de todo lo que tú hiciste. Si te guardas algo, generalmente, es porque tú no estás realmente arrepentido de haberlo cometido. Y tienes el deseo, quizá, de seguirlo cometiendo. Entonces, cuando te vas a confesar con esa situación, no puede haber perdón de los pecados. Aunque el padre te dé la absolución, porque Dios ve la intención del corazón. Entonces, si tú escondes tus propios pecados, dice una oración bellísima que está en el ritual de la penitencia. Dice, quien esconde sus propios pecados no prosperará. Más quien los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Entonces, es importante saber esto. Entonces, vamos otra vez al tema de las indulgencias. ¿Y en qué tal, padre? Para no salirnos del caso, porque tú siempre me metes alguna cosa que me saca de... Pero eso es importante, padre. Es importante. Porque, ay, me confesé ya. Es importante. Pero también les voy a dar un detalle a todos los que nos están viendo. Que cuando quieran saber algo a profundidad acerca de la confesión, hemos hecho un programa también acerca de la confesión o el sacramento de la penitencia. Sí, eso sí. Que lo pueden buscar en YouTube. Pueden buscar miradas de fe, sacramento de la penitencia. Y ahí van a encontrar todos los detalles acerca de este sacramento. Dígaselo hoy, padre. Que están viendo el programa de Jesucristo. Está bien. Uno le da pincelada. Pueden buscarlo. Padre Baragá. ¿Qué? Mentira. Volvemos al tema que nos compete. Estamos en las indulgencias. Entonces, yo decía que para ganar las indulgencias, la iglesia nos propone que tenemos que hacer la confesión, ciertas oraciones, tenemos que rezar por el Papa y las intenciones del Papa. Y hay unos días específicos también en los cuales se gana indulgencia. Hay santuarios en los cuales se gana indulgencia. Y hay también algunas prácticas que nosotros hacemos como algunos sacramentales que también podemos ganar indulgencias, como es, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario y también el Viacrucis. Pero el rezo del Santo Rosario, ¿hacerlo siempre o equicantidad? Eso, entonces la iglesia te especifica la cantidad, los días específicos y la disposición que se debe tener también. Eso existe en detalle, digamos, como decir un manual de las indulgencias, donde uno entra, puede buscarlo incluso en internet acerca de las indulgencias y te explica cuáles son las normas que la iglesia especifica para ganar una indulgencia, ya sea plenaria, que es una indulgencia plenaria. ¿Cuándo? Ah, primero, para que no nos vayamos por las ramas. Usted dice que yo lo interrumpo. El término indulgencia, o sea, ¿qué es en sí la indulgencia? Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, nos confesamos, ¿qué obtenemos? Obtenemos el perdón de los pecados. Pero no significa que porque a mí me perdonaron los pecados... Eso iba a decir. ¿Queda todo borradito y ya aquí estoy? No, porque hay una pena que yo tengo también que pagar. Es como cuando uno se bautiza, cuando te bautizan, queda todo borrado. Pero después que tú te bautizas y cometes otro pecado, te confiesas, que es como si fuera un segundo bautismo, pero hay algo que tú tienes que satisfacer, aparte de que te arrepentiste y te confesaste. Por eso existe en la confesión que el sacerdote te pone una penitencia. Entonces, mucha gente dice, no, que si yo acepto a Cristo en mi corazón en el momento que me estoy muriendo, Cristo me preguna todos los pecados y me voy directo al cielo. No es tanto así. Es cierto que cuando Dios ve que hay un arrepentimiento sincero, y yo pido perdón, aunque sea ya muriéndome en el último momento, Dios me perdona porque Dios fue la intención del corazón. Pero no significa que me voy a ir directamente al cielo. Eso lo vamos a ver después de la pausa. Después de la pausa, y voy a dejar una cuestionante, una pregunta al aire para luego de esta pausa, y es, ¿cómo sé yo que gané indulgencia? No se muevan. Continuamos. De vuelta con ustedes, y después de nosotros hablar del aniversario de nuestro canal, pues continuamos hablando sobre las indulgencias. Y yo había dicho una pregunta al aire, padre. Señora, que aquí hay dos programas. Es un lío. Dos programas. Yo preguntaba, ¿cómo yo sé que gané indulgencia? Yo sé que nadie te lo va a decir textualmente, padre. Ya, pero primero tenemos que determinar qué es la indulgencia. Yo te digo, deja que yo termine una idea para después no meternos en otra. Entonces, yo decía que cuando uno peca y se confiesa, porque hay un arrepentimiento sincero, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Pero que existe, por el pecado que yo cometí, es cierto que Dios me perdonó, pero también hay una consecuencia que arrastra ese pecado. Hay un dolor, hay una pena que yo tengo que pagar. Entonces, yo ponía el ejemplo de una persona que dice que, ah, si yo me estoy muriendo, una persona está muriendo y dice, Dios mío, perdóname, yo me arrepiento de todo y realmente Dios ve la sinceridad de esta persona, que hay un verdadero arrepentimiento, pues Dios los perdona. Pero no significa eso que me voy directamente para el cielo. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar una pena por todos los pecados que yo cometí. Esa pena de los pecados cometidos y confesados, pues yo tengo que pagarla en este mundo o en el venidero. Recuerden que también tratamos en un momento el tema del purgatorio. Y decíamos que el mismo Cristo nos asegura de que existe un purgatorio, porque Él dice, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. O sea, que hay pecados que se perdonan en este, pero también hay algunos que se perdonan en el otro. O sea, que después que nos morimos, puede haber perdón de los pecados. Cristo lo afirmó, lo afirmó. Entonces dice que hay algunos que se pueden perdonar en este mundo y otros en el mundo venidero. Mientras que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni aquí ni allá. Entonces, esos pecados que hemos cometido, que fueron perdonados, nosotros tenemos que satisfacer una pena por esos pecados. Yo decía, puede ser en este mundo, y cómo se puede satisfacer estos pecados que yo cometí. Puede ser con una penitencia, ya sea impuesta por el confesor, o que también uno mismo, aunque el confesor te pone en penitencia, tú puedes decir, mira, yo creo que yo necesito hacer algo más por los pecados que yo cometí. Hay gente, por ejemplo, que hace ayunos, mortificaciones, vigilias de oración. Es decir, un acto de conciencia. Claro, porque yo digo, por mis pecados, yo realmente no merezco el cielo. Yo merezco el cielo simplemente porque Jesucristo lo ganó para mí, porque en la cruz Él derramó su sangre por mí. Pero yo también tengo que hacer este acto de satisfacción. No significa que cada uno puede ganarse la redención por sí mismo, porque eso sería una herejía. De hecho, hay mucha gente que practica eso, de que uno se puede ir purificando a sí mismo. Está, por ejemplo, el tema de la reencarnación, que yo me muero, entonces después mi alma reencarna en uno, en otro, en otro, hasta que mi alma termina ya de purificarse y ya no reencarna más. Eso es una herejía, esa no es una idea cristiana. En el cristianismo sabemos que la redención viene a través de Cristo Jesús. Entonces, vamos otra vez. Cuando nosotros tenemos que satisfacer una culpa, ya sea en este mundo, decía yo, haciendo penitencia, o en el venidero, en el purgatorio, que es un tiempo que el Señor nos permite de purificación, porque nadie impuro puede ver a Dios. No podemos ver a Dios cara a cara si hay una impureza en nosotros. Necesitamos por eso esta purificación. Otros también se purifican a través, puede ser de una enfermedad. Hay gente que a través de la enfermedad se purifica. A través también muchas veces de ofrecer, qué sé yo, sus bienes, de ofrecer actos de caridad por personas necesitadas, son formas de satisfacer. Entonces, ¿qué es lo que hace en sí la indulgencia? La indulgencia lo que hace es que esas satisfacciones que nosotros deberíamos hacer, esas penitencias, esos dolores, esos sufrimientos por los pecados que hemos cometido, la indulgencia lo que hace es que nos quita esas penas. ¿Qué quiere decir? Que ya si logro una indulgencia plenaria, por ejemplo, antes de morir, entonces yo no tengo que pasar por el purgatorio, porque ya esa indulgencia me evita eso. Si es una indulgencia parcial, ¿qué es lo que hace la indulgencia parcial? Yo, por ejemplo, gano algunos méritos y es como si esos méritos tomaran un valor mayor, como si me redoblaran esos méritos. Entonces, eso es una indulgencia que se llama parcial. En vez de cubrir todos y cada uno de las satisfacciones que yo debería cumplir, entonces solamente cubre una parte. Entonces, yo decía también que la indulgencia yo la puedo ganar para mí o también la puedo ganar para un difunto, por ejemplo. Y se pueden ganar varias indulgencias. No simplemente, yo gané una indulgencia y ya tengo todos mis pecados cubiertos y todas las penas están cubiertas. No, porque tú, si sigues viviendo, puedes cometer otros pecados más. O sea que es importante cada X tiempo tratar de ganar indulgencias. Una persona se muere y se muere en gracia y ha recibido una indulgencia. Pues yo decía, esa persona se va directamente al cielo. Algunos dicen, no, pero no puede ser así porque tenemos el caso en las Sagradas Escrituras del buen ladrón que se arrepiente y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, algunos dicen, bueno, se arrepintió poquito antes de morir y directamente se fue al paraíso. Entonces, yo respondo a esta cuestión. ¿Y acaso este ladrón necesitaba un suplicio mayor que el que sufrió en la cruz? O sea, ¿qué más satisfacción necesitaba? Ya él sufrió en la cruz, murió en la cruz, que es un sufrimiento terrible, y se, delante del Señor, hizo este acto de fe y este arrepentimiento que tuvo. Entonces, ya él cumplió con la penitencia que necesitaba allí en la cruz. Por eso decimos que este ladrón que Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues ya él cumplió también con la pena. Tuvo un verdadero arrepentimiento. Exactamente, pues tuvo un verdadero arrepentimiento. Entonces, algunos dicen, esos son inventos de la iglesia. O sea, eso no aparece en la Biblia. Sí, porque otra cosa, nuestros hermanos separados, si no lo dice la Biblia, ellos no piensan que la fe evoluciona y que, así mismo como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, seguimos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro, y no simplemente que seguimos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señores, la iglesia no inventa nada. Nada, absolutamente nada. La iglesia lo que hace es que toma de las cosas reveladas que la Sagrada Escritura justamente es revelación. Claro. Y de ahí hace una reflexión teológica y de esa reflexión teológica entonces salen, que ya también lo hemos tratado en otros programas, por ejemplo, los dogmas de fe. ¿De dónde sale el tema de las indulgencias? ¿La iglesia se le ocurrió un día y lo inventó? No. Vamos a ir entonces a los textos bíblicos. Para responder a la pregunta que tú hacías, para no caer en una cosa sin responder a la otra, ¿cómo yo sé si recibí una indulgencia plenaria? Pues yo decía, existen algunas normas que la iglesia impone para poder ganar una indulgencia plenaria. Vamos a esas normas y además de cumplir con las normas, bueno, ya yo hice todo lo que la iglesia dijo, ahora viene la conciencia. ¿Realmente yo tenía la disposición espiritual de recibir esa indulgencia? ¿Había un verdadero arrepentimiento y un deseo serio de aplicar esa indulgencia? Entonces, haciendo estas dos reflexiones, yo puedo saber si gané o no gané indulgencia, porque recuerden que la iglesia tiene poder para atar y para desatar. Es decir, debe haber siempre una preparación antes de. Exactamente. No es porque la iglesia cumple 100 años, porque también se gana a través de 100 años. Claro, la iglesia dice cuándo. Puede ser en un jubileo, como tú dices, 25 años, 100 años, 50 años. Puede ser alguna fiesta especial, puede ser una peregrinación a algún santuario, puede ser también en algún momento específico de la liturgia, por ejemplo, el año litúrgico, recuerden que tenemos, por ejemplo, el viernes santo, el jueves santo y momentos así específicos que la iglesia ha determinado en que se puede ganar indulgencia. ¿Sabes, padre, que yo estaba hablando con los hermanos protestantes que a veces chequean los estados y tú pones cualquier cosa y siempre están opinando? Está bien eso porque en la diversidad se aprende. Entonces, hubo un hermano que me puso que hay que aceptar a Jesús como su salvador. Entonces, yo entiendo que en el caso de ellos, solamente con el hecho de aceptar a Jesús como su salvador, ya ellos ganaron la indulgencia plena, ¿verdad que sí? Sí, sí. Es lo que ellos entienden. Sí, sí. Ellos entienden que inmediatamente tú aceptas a Jesús como tu salvador, ya todos tus pecados quedan borrados y no hay pena que cumplir. Eso es lo que ellos entienden. O sea, si me muero, me voy directo al cielo porque yo acepté a Jesús en mi corazón. Entonces, no son humanos que siguen cometiendo errores y fallas, son pecadores. San Juan en un texto dice que aquel que dice no tener pecado es un mentiroso. Claro. O sea, en el momento que alguien diga yo no tengo pecado, es un mentiroso. ¿Quién puede decir yo no tengo pecado? Puede decir yo no tengo pecado un recién bautizado acabadito de bautizarse puede decir yo no tengo pecado. Y ya, dependiendo de cómo lo diga y por qué lo diga puede caer en un pecado porque si lo dice con una actitud de orgullo y prepotencia ya está pecando. Igual que hay que tener mucho cuidado por ejemplo con personas que yo sé que el Señor usa como prédicas y eso que lamentablemente a veces se puede decir como que se endió endiosa porque ya creen que porque el Señor lo usa como que ya tú tienes una santidad plena y no es así. Entonces le falta un poquito de humildad. El cristiano nunca está acabado. Exactamente. Cada día necesitamos irnos perfeccionando a la luz de la fe. Y en esa perfección después de la pausa continuamos con todos ustedes en este diálogo hermoso de la indulgencia. Ya estamos entrando señores en la parte final de este espacio y estamos tratando el tema de la indulgencia. Yo sé que hay muchas cuestionantes de parte de todos ustedes pero como dice el Padre siempre este programa queda colgado en YouTube y cualquier cosa pueden comentar ahí mismo porque de ahí partimos también para aclarar cualquier tema o duda. Entonces yo decía que la iglesia no se inventa nada. Entonces vamos a leer algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a comprender de dónde viene el tema de las indulgencias. Excelente. Eso. ¿Oíste hermano separado? Aló. No se oye. Entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 16 en el Evangelio de Mateo vamos a ver dos textos de Mateo el 16 el versículo 19 dice del Evangelio según San Mateo dice Jesús a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En este texto vemos como Jesús da a Pedro dice que le entrega las llaves del reino de los cielos le da el poder para atar y desatar. Por eso la iglesia tiene este poder la iglesia puede decir bueno en este momento yo determino esta situación si una persona hace esto aquello o lo otro tiene tal o cual beneficio porque Cristo le ha dado ese poder para atar y para desatar dice lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El atar significa el retener por eso muchas personas en un programa que yo hacía hacíamos acá sobre el sacramento de la penitencia yo decía que no siempre el sacerdote tiene que perdonar al penitente porque el sacerdote tiene que ver si hay un verdadero arrepentimiento si no hay un verdadero arrepentimiento el sacerdote no puede perdonar los pecados si se da cuenta que no hay un arrepentimiento sincero y despacha al penitente hasta que haya un arrepentimiento sincero y vuelva nuevamente a la confesión. O sea ustedes lo pueden percibir si de verdad está siendo honesto en su diálogo no por el hecho de yo ir a confesar significa que voy a ser perdonado si no hay una verdadera conversión un arrepentimiento un deseo de remediar recuerden que necesitamos cinco pasos para una buena confesión necesitamos ser conscientes un examen de conciencia ese examen de conciencia me tiene que llevar a tener un dolor de haber cometido los pecados un arrepentimiento sincero también debo tener una actitud de confesar todos los pecados que decía ya que hace un momento si yo me escondo uno no 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 hay que confesar todos los pecados padre si se me olvida uno una cosa es que se me olvide otra cosa es que lo esconda son dos cosas diferentes tengo que decir esos pecados al confesor no importa que me dé vergüenza no hay que tener vergüenza para pecar el demonio te quita la vergüenza para ir después a confesarte entonces te pone vergonzoso no 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 decir todos los pecados tener esta actitud de querer reparar yo decía cuando me ponga en la penitencia a cumplir con esa penitencia porque si no es simplemente ya quiero estar frío con el señor no 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 hay que tener una actitud sincera de arrepentimiento entonces dice atar y desatar por eso lo que la iglesia a través del papa proclama ya sea como una verdad de fe o como estábamos diciendo dar un mérito a alguna persona una ayuda espiritual la iglesia lo puede hacer porque ha recibido ese poder de parte del mismo jesucristo algunos dicen bueno pero se le dio a pedro vamos a ver lo que dice el mismo mateo estamos leyendo aquí el capítulo 16 vamos ahora al capítulo 18 que dice el capítulo 18 en el versículo 18 dice yo les aseguro todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo o sea que le da la potestad a pedro primero como cabeza dice le entrega las llaves del reino de los cielos y también le da poder de atar y desatar pero ahora esta potestad de atar y desatar la da a todos los apóstoles y que pasa que nosotros en la iglesia por eso en la iglesia decimos que también hemos tratado este tema una santa católica y apostólica porque es apostólica porque tiene la sucesión de los apóstoles o sea que no fue que se inventaron una iglesia es que no 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 los apóstoles hacían imposición de manos para que otros siguieran el mismo la misma evangelización que ellos comenzaron entonces mueren los apóstoles se acabó la iglesia no porque hay una sucesión por eso decimos que los obispos son sucesores de los apóstoles por eso el papa es sucesor de Pedro porque tiene el primado entonces a Pedro se le entrega las llaves del reino poder de atar y desatar pero ese poder de atar y desatar se da a los apóstoles y se le da en sí a la iglesia que es apostólica tiene la sucesión apostólica ¿está bien? es decir que la palabra indulgencia per se no va a aparecer en la Biblia pero es una lógica exactamente yo quiero que alguno me encuentre y me lo enseñe donde dice la Biblia que solamente hay que creer lo que dice la Biblia que alguien me lo enseñe porque yo no lo he visto en ningún lado por eso nosotros tenemos en la iglesia que también lo hemos tratado en otros temas la iglesia tiene la fe la escritura y la tradición exacto por eso dice San Pablo yo les transmito lo que a mi vez he recibido recuerden que muchas de las cosas que Cristo dijo e hizo dice el Evangelio de San Juan no están escritas en este libro porque si se escribieran no hubiera libros que contuvieran todo lo que el Señor ha hecho entonces aquí está lo que es fundamental pero no está todo por eso la iglesia tiene la escritura la fe y la tradición los protestantes tienen solamente la fe y la escritura no tienen tradición y recuerden que muchas cosas se hacían y después se pusieron por escrito por eso dice San Pablo yo transmito lo que he recibido y San Pablo cuando dice eso está hablando de la institución de la Eucaristía y todavía el Evangelio que habla de la Eucaristía no existía en ese momento pero ya existía a viva voz y después se puso por escrito entonces vamos a otro texto que nos puede ayudar esto es Mateo ahora vamos al Evangelio de San Lucas recuerden la iglesia no se inventa nada entonces en el Evangelio de San Lucas vamos al capítulo 23 en el capítulo 23 de San Lucas capítulo 23 de San Lucas 23 dice lo siguiente no 23 43 23 43 ok tome nota dice Jesús le dijo yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso el texto que hemos citado acerca del buen ladrón si nosotros vemos también porque de dónde viene el tema de que se puedan aplicar esos beneficios a los que reciben la indulgencia vienen de los méritos de Cristo pero vienen también de los méritos de los santos porque porque ellos han ganado también para nosotros y cómo ellos ganan para nosotros también beneficiándose de los méritos de Jesucristo vamos a ver un texto bellísimo que nos habla y fue tan corta padre esa lectura si ese versículo nada más decía yo me quedé como esperando más yo pensé que se había equivocado vamos a ver hay versículos que son de una cosita nomás y otro que son más largo entonces vamos al libro del éxodo al 30 32 vamos a ver 30 o 32 en el versículo 32 en el capítulo 32 perdón es el texto que habla del becerro de oro que fue cuando el pueblo cayó en la idolatría los estaban adorando un becerro de oro y Moisés baja del monte encuentra esta situación rompe las tablas de la ley y entonces Dios dice yo voy a destruir a este pueblo y Moisés intercede por el pueblo oye cómo lo vas a destruir que van a decir que lo sacaste de Quito para matarlos en el desierto oye ten compasión de este pueblo entonces dice vamos el capítulo 32 al versículo 13 a ver dice el versículo 13 es hablando de la intercesión de Moisés dice señor acuérdate de Abraham de Isaac y de Israel tus siervos a los cuales juraste por ti mismo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo toda esta tierra que les tengo prometida la daré a tus descendientes y ellos la poseerán como herencia para siempre o sea que Moisés está apelando a los méritos de aquellos que ya habían muerto fíjate tú por Abraham tu amigo por Isaac tu siervo por Israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo entonces está hablándole a Dios oye no por ellos que ciertamente han pecado pero mira a tus siervos atrás todo lo que hicieron y por los méritos de ellos ten compasión de tu pueblo entonces se puede aplicar los méritos de unos a otros aquí está lo dice la Sagrada Escritura y si podemos ver por ejemplo aparece por ejemplo en Colosenses que dice San Pablo Colosenses 1.24 ya está acabando el tiempo pero eso no lo va a ir dice Colosenses San Pablo dice yo estoy sufriendo en mi cuerpo ¿para qué? para completar lo que faltó a la pasión de Jesucristo como que era puede decir oye pero San Pablo es bárbaro o sea le faltó algo a la pasión de Jesucristo él dice o sea yo completo en mi cuerpo lo que faltó a la pasión de Cristo por ejemplo Cristo ¿qué no sufrió? Cristo no sufrió la vejez por ejemplo Cristo murió joven entonces yo cumplo en mi cuerpo trato de cumplir todo San Pablo sufrió naufragio cárceles azote pedrada o sea todo lo que puede sufrir yo no debería entonces seguir sufriendo padre y ellos sufrieron por mí entonces los méritos Pablo está diciendo que lo que yo estoy sufriendo lo asocio a Cristo en beneficio de los demás o sea que se puede aplicar esa indulgencia a los demás exactamente los méritos de Cristo y de los santos amén entonces nos están haciendo señas que estamos pasaditos señoras ha estado muy interesante el programa y creo que no se ha escapado nada yo si ya del credo en otro momento si me gustaría que se hablara el del tipo de confesión pero para una próxima para que no me tiren mi boche gracias señores por estar con nosotros gracias por ser parte de este libro de la vida de esta historia del canal ustedes como materia materia prima del programa y nosotros aquí como siervos inútiles del señor verdad capacitándonos para a su vez poder evangelizar y llevar este evangelio a través de las canciones a través de las prédicas a través de las charlas y de los talleres gracias de verdad por estar con nosotros les pido que siempre mantengan la sintonía y puedan ser partícipes de otros compartiendo la programación compartiendo a través de youtube los programas diciéndole que estamos aquí aquellos que todavía no saben de nosotros pues motivándolos a que sintonicen siempre nuestra programación dios les bendiga una bendición ya para finalizar padre el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del señor demos gracias al señor dios le bendiga deos le bendiga ¡Gracias!